Para el jurado los números son 257, 258 y 259 Doble bicicleta de frente Expansión dorsal De perfil posee pectorales De espaldas, doble bíceps También de patas, Expansión dorsal De perfil, perfil de elección posee tríceps De frente, abdominales y muslos Muy bien, se va a quedar en el centro del escenario 257, Marcelo Martínez del Uruguay para su rutina individual ¡Vamos! 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 ¡Esponja! 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 Muchas gracias. Ahora con el 258, Juan Carlos Telo. ¡Esponja! ¡Esponja! Muchas gracias. Con el 259, Miguel Antonio Ramírez, en Chile. ¡Esponja! 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 ¡Gracias! Y así cerramos la categoría de bodybuilding, señor más de 100 kilos.